Juancito, te escucho. Bueno Eduardo, primero, en el día de ayer la canciller Diana Mondino recibió en el Palacio San Martín en la República Argentina a Estefan Sejourné que es su par de Francia. Los vínculos entre Argentina y Francia te diría que además de los de Israel son los más estrechos en este momento y el vínculo que se generó entre el presidente argentino Javier Milei y Emmanuel Macron es muy estrecho. E incluso se espera en Francia aproximadamente, algunos hablan del mes de junio cuando también el presidente pueda visitar o hacer otras visitas aquí en Europa, se habla de una posibilidad de un encuentro bilateral entre el presidente. Lo que sí se marca mucho desde la agenda europea es que la República Argentina y el Mercosur no insistan sobre el tema del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea debido sobre todo a las protestas que hay de los agricultores. Es un tema que tensa principalmente a Francia, donde el Palacio del Elicio no quiere saber nada por ahora con estrechar o acelerar el vínculo con el acuerdo del Mercosur. Y por el otro lado, bueno, el tema de las elecciones que se vienen en el Parlamento Europeo, que no es momento para, por lo menos para insistir en algunas cosas que son lesivas o que pueden, bueno, generar el vínculo o el quiebre del voto hacia unos determinados lugares que por lo menos el gobierno de Emmanuel Macron no quiere. Así que ese es alguno de los dichos esta mañana, sobre todo que llegan de la reunión entre la Cancilla, repito. Diana Mondino y su par de Francia se llama Stéphane Sujourné. Bueno, este es un tema. Dos temas más de la agenda que son interesantes, porque estamos en principio, el día sábado se va a cumplir dos años de la invasión rusa a Ucrania. No están yendo prácticamente ningún presidente de los que habitualmente iban a Ucrania a celebrar, bueno, en este caso fue el primer año. Estamos hablando de Emmanuel Macron, Olaf Scholz en su momento fue el presidente Mario Draghi, presidente en ese momento o primer ministro de Italia. No están yendo porque hay muchos problemas de seguridad sobre Kiev, sobre todo porque claramente no hay municiones, no hay misiles, Occidente no ha podido suministrar, sobre todo Estados Unidos, el equipamiento necesario para hacer la defensa antiaérea de las principales ciudades que todavía no están, todavía digo, ojalá que no, pero que no son en este momento lugar de la guerra que está infringiendo el presidente Putin sobre Ucrania, por lo cual no están yendo. Incluso esta mañana hay un hombre muy cercano a Putin, en una nota que le hace el héroe confidencial de España, que habla de que Rusia debería elevar la escala nuclear en Europa. No en Ucrania, sino en Europa. Se llama Sergeyev Karaganov, que ha sido asesor del presidente Putin, y esto en el medio de una serie de advertencias, amenazas, incluso de avances en la tierra, en territorio ucraniano por estas horas, por parte del ejército del Kremlin. Así que una situación muy complicada, con un Occidente fallido en cuanto al suministro y a las decisiones que tiene que tener, y bueno, temor por parte del presidente incluso Volodymyr Zelensky, que ha dicho que la situación en terreno es extremadamente difícil. El otro dato es que hoy el Consejo de Seguridad de la ONU va a intentar decidir un nuevo texto para un alto al fuego inmediato en Gaza. Cosa que, a ver, nosotros decimos, repetimos, es justamente rechazado por Israel, por el presidente, o primer ministro en este caso, mejor dicho, Benjamin Netanyahu, que incluso ha advertido que las tropas del ejército israelí van a avanzar sobre otros, por ejemplo, la ciudad de Rafá, que es también un sitio importante en la Franja de Gaza, incluso durante el Ramadán. Así que la situación sigue siendo extremadamente complicada. Y el último tema, Eduardo, es una guerra diplomática en Latinoamérica. Está Sergey Lavrov, el temido representante del gobierno o canciller de Rusia en Cuba, donde hizo advertencias a Estados Unidos y Occidente. Va a viajar a Brasil, lógicamente. Lula ha tenido mensajes tanto para Rusia, a favor de Rusia, y también para los palestinos en contra de Israel en las últimas días, es decir, horas más que días, que han valido incluso el llamado de que personas no ingratan en Israel, Lula. Y al mismo tiempo va a estar en la Argentina y en Brasil, Antony Blinken, el presidente, perdón, el representante del presidente Joe Biden de los Estados Unidos en Latinoamérica. Acá hay una guerra diplomática muy importante y se está definiendo por estas horas. A ver, ¿qué lugar va a ocupar Latinoamérica en todos los conflictos internacionales? Tenemos el eje de Brasil, el eje de Venezuela, el eje de Cuba, y por el otro lado se está mirando muy atentamente cuál es la actitud del presidente. Mira, y que está clara hasta el momento, pero que incluso algunos también indican, con la posibilidad de un viaje a Ucrania, siguen insistiendo con la posibilidad de un viaje a Ucrania, ya lo hizo Israel, de sellar por lo menos un acercamiento muy claro a Occidente por parte de la República Argentina y que pueden caminar a otros países de la región. Así que esta guerra diplomática, bueno, compone también la agenda de este día, querido Eduardo. Abrazo muy grande. Abrazo. Abrazo presentó a Juan Dilo. Nada.